La Policía Nacional ha unado esfuerzos con Interpol para tratar de resolver siete casos de mujeres sin identificar fallecidas de manera violenta en España dentro de una campaña internacional que incluye otros casos en diferentes países de Europa. Se trata de la conocida como Operación Identify Me, basada en el éxito de un primer llamamiento en 2023 al que respondieron 1.800 ciudadanos. Empezó en tres países, en Alemania, Países Bajos y Bélgica, y a raíz de ahí se ha abierto a Francia, Italia y Alemania y cada uno hemos lanzado siete casos. El mando policial señala la importancia de la participación ciudadana en la resolución de casos que habían quedado abiertos, así como la cooperación internacional entre países. En la plataforma, Interpol ha publicado una notificación negra sobre cada una de las mujeres desconocidas a fin de recabar información sobre los cadáveres sin identificar y determinar las circunstancias de su muerte. Clicando en cada uno de ellos aparece ya el caso concreto con las características, fotos y retratos robots, fotos individualizadas de ropa, alguna joya, tatuajes que puedan ayudar a esa identificación. La policía recuerda que la página de Interpol es accesible a nivel mundial para todo aquel que desea ayudar en la resolución de estos casos.